Hola cibernauta, estás en el curso de Aprende Paso a Paso Photoshop CC creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español En este videotutorial vamos a ver cómo utilizar la herramienta lazo esta que tenemos aquí con sus variantes lazo, lazo poligonal y lazo magnético empezando por el lazo hemos visto que podemos con las herramientas rectangulares o elípticas hacer una selección para después editar esa zona pero muy concretas, rectangulares o elípticas en cambio con el lazo a mano alzada tendremos que definir la zona que nosotros queremos que quede seleccionada vamos a ver una pequeña introducción mantengo apretado y hago un lazo fíjate en la parte de arriba del cielo mantengo apretado, hago un lazo y cuando suelto lo que hace Photoshop es juntar el inicio y el final en este caso, donde yo he empezado, he empezado aquí cuando yo he terminado ha ido al principio esta herramienta tiene las mismas opciones que hemos visto de sumar, restar, eliminar, desvanecer y suavizar como estoy en nuevo nueva selección, si clico en cualquier lado desaparece esta selección que tenemos actualmente para que desaparezca una selección recuerda que puedes ir a deseleccionar o control D muy bien lo que decíamos el lazo entonces hace una selección de la forma que tú has definido manteniendo el ratón apretado si no empiezas y acabas en el mismo sitio Photoshop genera una línea recta correcto pero en cambio si tú empiezas y acabas en un sitio concreto por ejemplo esto de aquí Photoshop lo reconoce y ya no hace falta que empiece y acabe él sino que lo tienes que hacer tú bien vamos a por ejemplo ver una utilidad de por qué tengo que seleccionar con esta herramienta a mano alzada nos vamos a acercar barra espaciadora control a esta zona de por aquí perfecto muy bien pues fíjate con la herramienta lazo es muy simple en un segundo puede seleccionar una zona por ejemplo esta de aquí y ahora ¿qué puedo hacer? por ejemplo aprieto la tecla suprimir del teclado y Photoshop nos dice ¿cómo quiero rellenar esta zona? claro la estoy suprimiendo entonces en donde dice usar dile que utilice ves que hay diferentes opciones dile que utilice según el contenido y automáticamente nos lo elimina si estamos con la herramienta de nueva selección yo puedo seleccionar cualquier otra zona y esta desaparecerá clicas ¿lo ves? entonces ahora a mano alzada hago una selección de este barco de la izquierda y aprieto la tecla suprimir según contenido y Photoshop nos lo va rellenando clico fuera y así es una forma muy rápida de empezar a limpiar tu imagen de cosas que no te interesa que aparezcan muy bien como hemos visto con las herramientas anteriores podemos utilizar la opción de ir añadiendo y así selecciono esta área por ejemplo selecciono esto de aquí selecciono todo esto de aquí que es lo que me interesa eliminar rápidamente a mano alzada voy haciendo y aprieto la tecla suprimir acepto y perfecto ahora como estoy en añadir si clico en cualquier lado no elimina estas que tengo o sea que puedo ir a selección de seleccionar o control de muy bien nos vamos a desplazar a lo largo de la imagen y vamos a ir con la herramienta lazo a mano alzada seleccionando aquellas zonas aquellos elementos que no queremos que se vean y de esta forma espera que me pongo al todo elimino rápidamente las cosas control de para deseleccionar que no nos interesan fíjate que rápido ha sido limpiar toda esta zona siempre que quieras puedes archivo volver ver la diferencia y ahora fíjate con edición volver deshacer el volver puedes ir cambiando también es importante que te aprendas estas combinaciones de tecla control z y al control z control z para volver para atrás y al control z para volver lo ves irías haciendo ya iremos hablando quito esta selección control z muy bien entonces ya has visto que con la herramienta de lazo seleccionas rápidamente una zona a mano alzada vamos a ver algunas de sus variantes tenemos por aquí algunas pues vamos a ver otra fotografía que tengo abierta por aquí muy bien tenemos por ejemplo el lazo poligonal fíjate en el icono que es un lazo también pero con líneas completamente rectas perfecto entonces supongamos que quiero editar un poco la parte izquierda de esta imagen selecciono para contrastar más la iluminación entre la parte que estaba un poco iluminada y la que no pues clico y no clico ahora simplemente voy llevando donde yo quiero corregir clico en línea recta este lazo poligonal nos permitirá hacer selecciones cuando la situación sea líneas perfectamente rectas hay que empezar y acabar en el mismo sitio fíjate que cuando me sitúo justo donde he empezado el cursor aparece un circulito indicando que va a cerrar esta selección ya tengo esta parte de arriba seleccionada ahora por ejemplo si añado puedo seleccionar otra parte de aquí abajo por ejemplo aquí ves que no queda muy contrastado pues vamos nosotros puedo ir fuera para asegurarme que estoy seleccionando la zona que me interesa muy bien ahora abajo y ahora acabo esta selección así ya tenemos la parte de arriba y la parte de abajo seleccionada y ahora podemos aplicar un pequeño ajuste de oscurecerlo un poquito para que quede fíjate quito la selección control D un poco más contrastado fíjate que ahora ya ha quedado más clara la parte de aquí de la iluminación muy bien ya hemos visto entonces el lazo a mano alzada el lazo poligonal líneas rectas y el lazo magnético lo vamos a ver ahora es muy útil voy a acercarme a esta zona de aquí es muy útil porque va a seleccionar automáticamente tú simplemente clicas y automáticamente fíjate que se irán añadiendo puntos no estoy apretando simplemente le estoy guiando por la zona en la que quiero ajustar si tiras por arriba y ves que se ha cerrado haz un clic ayúdale clico ahora clico ahora dejo que vaya él es decir haz dejar que vaya y si ves que se equivoca corregirle tú un poco si ves que no llega donde a ti te interesa voy siguiendo voy como guiándole por donde quiero que vaya cuando veo que hay una zona un poco delicada le ayudo yo digo aquí perfecto aquí clico muy bien voy haciendo tranquilamente con esto permite hacer selecciones rápidamente por aquí se va un poquito si tú quieres ha puesto más puntos de los que tú quieres con la tecla borrar para atrás encima del intro puedes ir quitando estos puntos muy bien y seguimos seleccionando rápidamente simplemente voy guiándole por la zona que yo quiero que quede seleccionada y él por medio del contraste de color la seleccionará volvemos exactamente al principio aparece un circulito y ya tengo seleccionada esta zona nosotros ahora podríamos aplicar un ajuste rápidamente de más contraste por ejemplo muy bien aceptamos quitamos esta selección y nos ponemos a pantalla completa muy bien entonces fíjate archivo volver y ahora control z al control z para ir jugando perdona quito la selección que te decía era archivo volver muy bien y ahora esta es la imagen original y ahora control z control z y voy ahora original con el pequeño cambio original con el pequeño cambio ya has visto entonces que simplemente con herramientas de selección y aplicando un pequeño ajuste la imagen puede cambiar muchísimo venga te dejo que vayas practicando todo esto que son las herramientas de selección simples y nos vemos en el siguiente videotutorial hasta ahora chau 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 chau